¿Qué pasa cuando lo clásico se mezcla con parte de la identidad y folclor cultural? Nace un proyecto con mucho corazón. Marta Castellón es bailarina salvadoreña, graduada de la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié. En el 2000 fue invitada a bailar en Arlington Ballet y en el 2004 pasa a formar parte del Ballet Nacional de Ecuador como bailarina solista y posteriormente es ascendida a primera bailarina. En 2010 es llamada a formar parte de la Compañía Nacional de Danza de Bellas Artes en México. Es muy importante, primero porque no solo el nombre nos diferencia de las demás escuelas. Fue muy difícil porque un nombre así la gente tiene muy poca aceptación porque ellos lo orientan más al folclor salvadoreño que extrañamente no es aceptado dentro de élite en las escuelas de danza porque creen que el ballet es elitista y todo eso. Entonces, es un proyecto que tiene ambiciones, que trae muchas propuestas. Si bien es cierto, nosotros somos, la metodología que se implementa es clásica, queremos utilizarla para que por este medio la gente sepa que el ballet también puede ser orientado al rescate de las tradiciones y costumbres de nuestro país. Oscar Moreno es bailarín salvadoreño, graduado de la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié. Ha participado como bailarín invitado en galas de ballet en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Nosotros cuando estábamos con Marta en México, hace un año aproximadamente, siempre platicábamos de tener nuestro propio centro de danza y le decía yo a Marta, comentábamos y decíamos siempre que nos gustaría un centro de danza con mucha identidad, llena de nuestra cultura, llena de nuestro color. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de regresar al país, lo primero que se nos ocurrió es decir, bueno, tenemos esta escuela, comencemos con el nombre y nosotros queríamos que fuera un nombre muy nuestro, muy salvadoreño o que tuviera raíces nuestras y le pedimos ayuda al doctor Ricardo Castellón, que es doctor en historias y él nos propuso ponerle PANUC, PANUC significa pasos en náhuatl. Entonces la idea un poquito como que nos chocó al principio, porque no era en el país o en muchos países, tradicionalmente las escuelas de ballet tienen nombres, pasos de ballet o nombres de artistas reconocidos en la danza. En este caso era PANUC, pasos en náhuatl, entonces nos chocaba un poquito, pero nos fue gustando la idea, la digerimos bien y entonces decidimos ponerle PANUC. Nosotros contamos con niñas, quisiéramos que fueran niños también, pero bueno, este es un problema bien cultural. Contamos con alrededor de 90 niñas, por el momento esperamos crecer más. Oscilan entre los dos años hasta los 27 años, que son los grupos de avanzado. Tenemos división de grupos que es de dos años a ocho, que se llama Iniciación a la Danza, que es como una introducción a la danza, a la especialización del ballet clásico. Es una metodología que se ha hecho especializada para niños, porque también en eso nos diferencia de las otras instituciones, porque los niños de esa edad, por ejemplo, no pueden comenzar con clases de metodología del ballet porque están en crecimiento, porque todavía sus músculos no están formados, porque necesitan desarrollar otras habilidades psicomotoras. Entonces nuestra metodología se orienta en el trabajo progresivo del niño hasta llegar a los nueve años, que es cuando pasa a su primer año de ballet. Entonces, por ejemplo, las niñas de dos años no pueden saltar sobre un pie porque no están listas para eso. Las niñas de cinco años no pueden manejar bien su coordinación con la derecha e izquierda y así, entre otras cosas. Corazón de Tusa es un proyecto que involucra mucha creatividad, parte de nuestras tradiciones y mucho talento. Pues bueno, al principio era como mucha expectativa, porque les comentamos que íbamos a hacer un recital muy nuestro. De hecho, Corazón de Tusa es inédito, nunca nadie lo ha hecho. Música inédita, letras inéditas, los nombres de las piezas, nada, o sea, todo es nuevo. Les comenzamos contando como un cuento. Y nosotros con mi esposo salíamos a visitar a los padres y les comentábamos más o menos cómo iba orientado nuestro recital. Al principio, pues, se extrañaron, muchos papás incluso nos llegaron a decir pero es folclor y entonces tuvimos que explicarles de que no, que si bien es cierto, es música que rescata tradiciones muy folclóricas nuestras porque los juegos tradicionales son parte de nuestro folclor, era con la base clásica orientada para este rescate que nosotros tenemos pensado hacer. Entonces, bueno, ellos lo han ido asimilando. Y comenzamos con la idea de montar nuestro primer recital. Y nació Corazón de Tusa. Entonces, la idea era de que teníamos que usar los juegos tradicionales que se olvidaron por culpa de la tecnología, digamos, en este caso. Queríamos usar nuestra flora. Hay muchas, muchas florecitas. La flor de las once, nuestra flor nacional, la flor de izote. Y entonces, por ahí empezó la idea de hacer nuestro primer recital, que es Corazón de Tusa y que en estos momentos nos tiene corriendo mucho. Ya se acerca mucho, se acerca ya el recital y estamos corriendo. Pero, gracias a Dios, todo está saliendo muy bien y nos está quedando muy bonito el recital. Cuando nosotros le pedimos colaboración al doctor Ricardo Castellón, él de inmediato empezó su imaginación a trabajar y nos trajo no solo una propuesta, sino cinco propuestas. Debíamos elegir una, ¿no? Y en este caso fue Corazón de Tusa porque la historia era muy bonita, porque involucraba lo que te decía anteriormente, ¿no? La flora, involucraba juegos tradicionales. Hay personajes como la chinta, una muñeca de palo olvidada, que ya muy pocas personas la conocen. El capirucho, que gracias a Dios nosotros ya le compusimos canción. Ya tiene canción el capirucho, el trompo y todas estas cuestiones. Cuando Corazón de Tusa nace, la idea en sí era una muñeca en un taller donde se fabrican muñecas, valga la redundancia, de Tusa. Y este personaje se descuida en las artesanas y no le ponen su corazón. Y entonces esta muñeca está muy triste porque no tiene corazón y ve que las demás muñequitas tienen Corazón de Tusa. Y ahí comienza la aventura, ¿no? Mi nombre es Gilda Murillo. Bueno, yo hice ballet por 14 años, pero recién he regresado este año habiendo dejado de bailar por 4 años. Entonces ha sido un poco de retomarla y qué mejor forma de hacerlo que en Panuk. Mi personaje en Corazón de Tusa es una chinta. Para explicarles un poco, una chinta es una muñeca de palo, de madera. Y se les describe como un poco feas, pues porque son bastante rústicas. Y de hecho en la coreografía los movimientos son así, de una muñeca bastante como dura, con poca movilidad en los brazos. Y la coreografía está hecha con un chinto, con un muñeco también de palo. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad es que yo estoy muy emocionada con esta obra porque, como lo describen los maestros de PANUC, Marta y Oscar, es una obra de rescate y me parece súper importante utilizar la técnica de ballet clásico para retomar nuestra cultura salvadoreña. Entonces, es emocionante ser parte de este proyecto nuevo y bastante innovador en nuestro país, pues porque todos los detalles de la obra están pensados con mucho cuidado y, sobre todo, se nota como el estudio que tiene sobre la historia y sobre las tradiciones salvadoreñas. Y los invitamos y espero que lo disfruten. Bueno, que me hace esa pregunta porque fue bastante peculiar la forma en que nosotros, o el doctor Ricardo Castellón hizo la música, ¿no? Él es un artista. Entonces, hay una anécdota que es digna de contar, que cuando él estaba dormido, por ejemplo, y se despertaba a las 3 de la madrugada con sus ideas, él, para no despertar a su esposa y a su familia, agarraba su celular, se encerraba en el clóset y empezaba a cantar la música, que en ese momento a las 3 de la mañana se le ocurría, ¿no? Entonces, él no es músico, obviamente, ¿no? Pero él puso todas las letras y pedimos ayuda, ¿no? A una persona que sabía de música, ¿no? Bueno, tocamos muchas puertas, lastimosamente, no todo mundo quería este proyecto que es bastante ambicioso, ¿no? Pero sí, una persona que es nuestro compañero José del Generous School Music, que él sí dijo, bueno, me parece un proyecto bastante bonito y quiero ayudarlos en eso, ¿no? Bueno, mi nombre es Kirian Zúniga y en Corazón de Tusa yo voy a ser una de las plantitas de la Flor de Isote. La Flor de Isote es una flor nacional de El Salvador y, pues, es muy elegante, el baile es muy bonito. Y se habla de que a la flor de Tusa se le respeta porque, como por ser la flor nacional, pues, merece un gran respeto por representar al país. Y entonces, pues, es un baile muy elegante y muy bonito y también tiene su parte graciosa ahí. Es muy divertido también para animar a los adultos que estén viendo ahí nuestra actuación. Mi nombre es Sofía Gómez y yo soy una de las lunas y es muy bonito porque es como que la luna se ve que es gorda y que le gusta comer bastante. Entonces, el baile es muy bonito y al mismo tiempo muy divertido. Y bailo en Corazón de Tusa y hago muñeca de Tusa y peregrina. Es un que te ponen cuadritos y luego te ponen a saltar en los cuadritos y luego tiras una piedrita y si cae en la línea pierdes. Pues, a mí me gusta mucho hacer la Flor de Isote porque ayuda también a mejorar la técnica, ya que lleva pasos que he visto este año. He aprendido a mejorar y, pues, es un baile muy bonito. Para mí el baile número uno es muy bonito porque es divertido y tiene pasos de que son bien divertidos de aprender. Hay pasos, la coreografía es, tiene bastantes pasos, pero a mí me gusta mucho. Mira, nosotros, este, ¿cómo se llama? Bueno, mi esposa Marta y yo siempre nos, nos, eh, nuestro fuerte es el ballet clásico y siempre trabajamos en compañías profesionales de ballet clásico, ¿no? Este, nosotros, bueno, aquí hay mucho, en el Corazón de Tusa, por ejemplo, en el recital hay muchos ritmos, no solo música clásica. Entonces es muy importante. Nuestra principal herramienta sí será el ballet clásico, aunque hay muchos ritmos. Te decía, hay un combo de los cinco negritos, de la Flor de los Cinco Negritos, que no va a ser ballet. Entonces, al principio los papás, híjole, como que les costó un poquito aceptar eso, ¿no? Que sus niñas no fueran a bailar ballet clásico, pero a medida que el proyecto va avanzando y que ellos van viendo el resultado de todas las piezas, yo creo que, bueno, los papás se alegran mucho y dicen, no, pues, vale la pena. Pues, bueno, les hacemos la invitación para que asistan a nuestra obra inédita, Corazón de Tusa, orientada para toda la familia, en el Auditorio de FEPADE, el día sábado a las seis y media y el día domingo, veintiuno, a las diez y media de la mañana. Los invito a ver Corazón de Tusa. Corazón de Tusa.